entonces todos tenemos que vivir y todos tenemos que agarrar de adolescente porque el pelo no receta menos tiempo hace esto, hay quien tiene mas y quien tiene menos, cuando hace una prueba de aire simplemente vuelve un choque y saca la de la bici sale entonces lo que vamos a hacer si no sale el pelo que yo quiero es desfilarlo un poquito y vemos entonces si desfilamos un poquito más profundo o un poquito más hacia fuera entonces personalizamos el corte, eso pasa mucho más en los cabellos gruesos casi siempre hace falta, personalizamos el corte antes y preparamos el terreno para tener un éxito a la hora de hacer el aire pero el pisado va a ser lo mismo, no es aire, si fuera pisado y no hay cabello corto, hay perros que no disan, son muy difíciles de pisar entonces lo despiramos un poquito